Una docena de músicos cubanos, la mayoría residentes fuera de la isla, fueron nominados para los premios Grammy 2011 que se entregarán el próximo 10 de noviembre en Las Vegas. La decimosegunda entrega anual de los Grammy Latinos premiará a artistas y productores musicales de Hispanoamérica en 46 categorías. Y el dúo puertorriqueño Calle 13 se llevó la mayor cantidad de nominaciones con 10. El saxofonista Paquito de Rivera, residente en Estados Unidos, aparece a la cabeza de los músicos cubanos con tres nominaciones como Mejor Álbum de Jazz Latino y Mejor Álbum Clásico Contemporáneo por sus discos Continental Latin Jazz y Panamericana Suite. De los concursantes finalistas, solo Omar Aportuondo, Adalberto Álvarez y el septeto Santiago residen en la isla. Sin embargo, la prensa cubana ha hecho silencio sobre las nominaciones de los músicos que viven en el exilio. Para los medios cubanos, que regularmente promueven los intercambios culturales con Estados Unidos y hablan de pluralidad, no existen al parecer los reconocimientos recibidos por Albita Rodríguez, Lena Burke y Amaury Gutiérrez, los tres residentes en Miami. Las exclusiones tocan a las puertas de los músicos emigrados en todas las épocas. Desde el guitarrista clásico Manuel Barrueco, quien abandonó Cuba con 15 años en 1967, hasta el pianista Adonis González, graduado del Instituto Superior de Arte y radicado en New York desde los años 90. Con la participación de dos de ellos. Muchas gracias por ese reportaje. Bienvenido, señora Amaury Gutiérrez. Encantado de estar aquí con usted, maestro. Un gran placer. El maestro es usted, que está obteniendo reconocimientos que se merece. ¿Cómo te sientes? Primero, ¿te molesta de alguna forma o no te importa que la dictadura ignore tu nominación y la de quienes están fuera de Cuba? Me molesta por el pueblo, me da tristeza por el pueblo, ¿no? Porque cuando yo vivía en Cuba, yo conocí, por ejemplo, conocí a Celia Cruz, la escuché cantar por primera vez a los 27 años, en casa de una amiga que puso, que tenía un disco ahí en su casa. Y crímenes como esos ellos han cometido con muchos artistas, ¿sabes? Hay una declaración que hizo el ministro de Cultura cubano hace algunos años. Él dijo que la cultura cubana debía sentirse muy saludable porque no había habido ningún artista cubano importante que se haya quedado fuera de Cuba desde el 59. Es una cosa graciosa. Por eso lo dice el ministro de Incultura cubano también al que se encargo. Es gracioso. A veces las cosas que hacen ellos son tan ridículas que son cómicas, ¿no? ¿Cómo te sentiste cuando te contaron que estás nominado? Me puse muy contento. Me siento muy contento. Hay dos cosas lindas que puede recibir un artista. El reconocimiento de su público, la relación con su público, que para mí yo creo que es lo más genuino que hay. Y el reconocimiento de tus colegas. En este caso el Grammy es un reconocimiento de tus colegas. Y lo menos que uno puede hacer es decir gracias, ¿sabes? Porque no es fácil que lo nominen a uno a un Grammy latino. Yo tuve la oportunidad de estar, de formar parte de uno de los comités, del comité de cantautores. Específicamente. Hace como tres o cuatro años. Y me di cuenta de que es un proceso súper riguroso y súper profesional, súper serio. Para que te escojan en una terna de cinco artistas es bien complicado. Los hombres no tenemos la ventaja o el dolor que representa para la mujer el parir una criatura. Pero un artista pare canciones. Sí. Y en este caso me imagino en algunos casos deben ser o de partos relativamente simples hasta algunos que necesitan mucho trabajo de forceps. Es doloroso siempre. El otro día, bueno hace como un par de años estaba en mi casa escribiendo con un compositor brasileño. Él hace letras solamente. En Brasil se llaman parceros porque generalmente hay uno que hace música y otro que hace letra. Y entonces este señor, no recuerdo el nombre, pero él es un compositor consumado que hacía letras sobre todo para Milton Nacimento. Y él me decía, cada vez que tengo que hacer la letra de una canción pienso que ¿por qué no me dediqué a otra cosa? Porque la letra siempre es complicada. La música, en mi caso, y yo creo que en el caso de la mayoría de los compositores, es más fácil. Amaury, ¿vamos a poder disfrutar de tu canto en unos instantes? Con todo gusto, claro. Quiero aclarar para los televidentes que están llamando, dice Amaury, tú lo puedes aclarar, no hay riesgo de que te pongan el impuesto de los millonarios. Yo creo que como está la industria de la música, por el momento no tengo que preocuparme. ¡Suscríbete al canal!